Se adelantan diferentes operativos con la población migrante en el municipio de Ocaña, con el objetivo de verificar la legalidad con la que se encuentran los ciudadanos de nacionalidad venezolana, se desarrollan estas labores operativas de parte de las autoridades, en conjunto con Migración Colombia, que hace presencia en esta localidad. Dispuso que Migración hacia la ubicación de personas de nacionalidad venezolana que estuvieran en el municipio de manera ilegal, que no contaran con el permiso de permanencia acá. Y en este operativo fueron deportadas 35 personas, 29 hombres y 6 mujeres, a quienes Migración previamente le hizo una completa verificación de sus datos, de todo su arraigo, para determinar que efectivamente estaban de manera ilegal. Se pudo establecer que dentro de los ciudadanos deportados, ninguno de estos presentaba antecedentes judiciales. Esa verificación se hizo precisamente para descartar una situación y que a través de esto pudieran evadir la acción de la justicia. Definitivamente fueron personas a las que se les verificaron sus antecedentes y fueron ya, una vez verificados, fueron relacionados con Migración para que fueran deportados. Para los próximos días se continuarán con los diferentes operativos en el municipio de Ocaña. Por lo tanto, se busca que la población migrante se encuentre bajo la legalidad en el municipio.